¡Hola amigas y amigos! ¡Buenas noches! Es viernes de vinagres, es viernes de coctel. En esta ocasión prepararemos un coctel llamado, bueno así lo bauticé yo, Bourbon Peach Tea. Para este requeriremos un vaso, cualquier vaso. En esta ocasión yo decidí utilizar este pequeño tarro. Y en este serviremos una onza de puré de durazno. Ahora serviremos media onza de jugo de limón. A continuación serviremos dos terceras partes de jarabe de azúcar. A continuación serviremos 50 mililitros de Bourbon. Si gustan, pueden sustituir el Bourbon por whisky o un Jack Daniel's. Ahora, agitaremos para integrar esos ingredientes. Listo, con esto basta. Pondremos hielos. Y a continuación rellenaremos con té negro. Daremos nuevamente una pequeña quitada. Listo, con esto basta también. Y por último, para adornar, colocaremos una pequeña rodaja de limón. Y aquí tenemos, amigas y amigos, Bourbon Peach Tea. Solamente nos queda una cosa, disfrutar. Eviten el exceso, coman frutas y verduras. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Denle like. Aquí abajo, en la descripción, dejaré la lista de ingredientes. Y también pueden dejar cualquier tipo de comentario. Hasta la próxima. Especísimo.